Bien, pues estamos de regreso y saludo ahí en los controles técnicos, está Duval y está por supuesto el señor Martín, todo un equipo de producción ahí atrás, están todos muy al pendiente de todo lo que está sucediendo. Y estamos hoy con Dana, ¿cómo estás Dana? Hola Daniel, muy bien, gracias aquí visitándote, gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan. Oye, pues platicamos un poquito de tu profesión, ¿a qué te dedicas? Hola, soy Dana Ruz, soy piloto profesional de autos de carreras, compito en un campeonato que se llama Copa Notiauto en México, normalmente corremos en el Autódromo Hermanos Rodríguez la mayoría de las fechas, está compuesto por 10 fechas, más o menos es una al mes. Y de repente salimos también, venimos a Mozoc, aquí al Miguel Aved, a Querétaro y en Pachuca, también corremos. Vale, oye, ¿cómo te ha ido en tu carrera? Platícanos un poquito de tus principales logros. Súper bien, no me puedo quejar, tengo 10 años siendo team manager de un equipo que se llama Tiger Racing, que es poblano, de hecho, en donde corren pilotos como Irán Sánchez, el Tigre Sánchez y Eloy López, por ejemplo, son los principales pilotos que tenemos y pues ahora ya también yo, desde hace cuatro temporadas ya estoy formando parte del equipo, no nada más como team manager, sino también como piloto. Y pues muy contenta, la verdad es que me ha ido muy bien, empecé en una categoría que se llama Super Turismo Light, que se puede decir, para los que no saben mucho de autos, es Chevys, son Chevys, 1.8 el motor. Y pues me fue muy bien, la primera temporada quedé en segundo novato del año, en la siguiente temporada quedé en tercer lugar general y bueno, el año pasado quedé como subcampeona. Y la verdad, pues ya ahorita ya nos saltamos a otra categoría, que es la Copa 1.8, en donde corro un Audi, igual 1.8, que está increíble. Y también ahorita estamos corriendo en una categoría que se llama TC2000, con el equipo Alessandro Racing, que me hicieron favor de invitarme a correr con ellos, en donde se hace por primera vez un equipo de mujeres en esa categoría. Normalmente en esa categoría corren dos pilotos, igual, pero pues eran puros hombres, ¿no? Y sí corrían mujeres, como Majo Rodríguez, de hecho, pero nunca habían compartido un coche como tal, dos mujeres. Y vamos muy bien, quedamos en la primer carrera en cuarto lugar, y en Pachuca, que fue la pasada, quedamos en quinto lugar. Entonces ahí estoy compartiendo auto entre Gisela Ponce, que fue la primera vez que corrimos ella y yo, y en Pachuca corrí con esta Ciara, que también vive aquí en Puebla. Y todas las mujeres estamos en Puebla, de hecho, la mayoría, bueno, al menos cuatro pilotos estamos aquí viviendo en Puebla. ¡Órale, fíjate! Eso está padrísimo. Sí. Oye, ¿y a cuánto corres? ¿Ya cuando subes en el auto y a cuánto llegas a alcanzar? Pues hasta eso no es tanto, debe ser como 170 kilómetros por hora al final de la recta. Son unos coches que tienen a lo mucho, no sé, unos 115 caballos de fuerza. La ventaja de esos autos es que no pesan ni una tonelada, ¿no? Son 800 kilos más o menos los que pesan, entonces por eso son más rápidos de un coche normal. Pero son muy divertidos porque son categorías que están conformadas aproximadamente de, no sé, 30 autos más o menos, 35 autos, las parrillas. Y pues quedar en quinto lugar o cuarto lugar o tercer lugar, o sea, estar dentro del top 10, top 5, pues ya es algo muy bueno. Y pues hemos estado haciendo un gran papel y ahí vamos, muy bien, la verdad estoy muy contenta de formar parte del equipo y de hacer un, y pues dar un buen show, ¿no? Que es lo importante, divertirse y pasarla bien. Oye, ¿y desde cuándo empezó esta espinita de correr? ¿Te gustaban los autos de niña con los juguetes o nunca? Y de repente a una... Me encantaban las muñecas. Y les compraba el Porsche al lado. No, no, no. No, ¿sabes qué? Que desde chiquita mi papá, cuando éramos chiquitos, nos regaló un go-kart. Bueno, ni tan chiquitos, pero yo ya tenía 14 años, ¿no? Y en eso, al menos ahorita, pues ya empiezan a los 3, 4 años, ¿no? Los niños. Entonces yo ya prácticamente empecé grande, se podría decir. Pero bueno, empecé a los 14 años y aquí en 5 caminos, en la pista que está aquí, de, este, ahí entre Huejotzingo y Cholula. Ajá. Ahí está la pista, que es privada. Y pues ahí empezamos a correr, pero era hobby. O sea, literal, era algo que, pues, ibas a desestresarte y que mi papá nos regaló para, pues, no entrar en temas de adolescencia, ¿no? Extraña, yo creo. ¿Y si funcionó? Sí, sí, sí funcionó, porque la verdad es que nos la vivíamos los fines de semana entrenando, ¿no? Le digo, hablo en plural porque mi hermano también lo hacía, ahora ya no, pero íbamos juntos y nos la vivíamos en los cartódromos. Y ahí empecé a correr como tal, pero como hobby, te repito. Ajá. Corría las carreras estatales que organizaba ahí el autódromo, el cartódromo, así se les dice. Y, pues, nos iba muy bien, la verdad es que me gustaba, resultó que sí, no era mala y que me gustaba. Y de ahí empecé el gusto por los coches. Y luego ya hace 10 años, voy a cumplir, de hecho, el próximo año 10 años de estar, formar parte de Tiger Racing como Team Manager, que eso ya fue más profesional. Ya ser administradora de un equipo de autos, pues, ya te tiene que gustar, ¿no? Tienes que saber todo porque te encargas de la logística, es como, te encargas de todo lo que viene atrás de las carreras para que el piloto llegue y sea la cereza del pastel, no me gane. Entonces, yo me encargaba de armar coches, de contratar mecánicos, todo el equipo, ingenieros, etcétera. Y la verdad es que es muy padre porque he tenido la fortuna de trabajar con los mejores ingenieros en México y también a nivel internacional. Y, pues, empecé aquí ahora, ¿no? Haciendo piloto. Oye, pero estudiaste algo, o sea, ¿cómo puedes ser gerente, digamos, de esto? ¿Se estudia algo o simplemente te fuiste contactando con la gente, aprendiste? No, bueno, yo estudié Administración de Empresas en la UDLA, ¿no? En la Universidad de aquí de las Américas. Y, bueno, Irán Sánchez, que es el dueño del equipo, Tiger Racing, me invita a trabajar con él como administradora. O sea, porque, pues, si estudias Administración, la verdad lo puedes hacer en cualquier lugar, ¿no? Como todo el mundo sabe, es una carrera muy general. Y ya después, pues, ya te empiezas como a adentrar más en el tema, en el vocabulario de los mecánicos, ¿no? En, pues, en aprenderte en las piezas, en el costo de las partes, de cómo armar un coche. Y, pues, sí te vuelves un poquito todóloga y, pues, tienes que aprender un poco de ingeniería, de mecánica. Pero, pues, eso es porque me gusta, la verdad, ¿no? O sea, ya hay, la verdad es que trabajo en lo que me apasiona. Entonces, está muy padre. Me gusta mucho. Muy interesante. Y de ahí, ¿cómo se abre la puerta para pilotear? Porque, pues, obviamente, estando dentro, pues, ya le sabes, ¿no? Pero no cualquiera de los que están en el equipo levanta la mano y dice, oye, pues, yo voy, ¿no? Claro. Y no cualquiera le sueltan el coche, ¿no? No, es que, fíjate que estuvo muy chistoso porque, de hecho, Irán fue el que me dijo. O sea, yo conocí a Irán porque él fue campeón nacional dos o tres años consecutivos de go-karts. Y de ahí empieza a escalonar en los coches, ¿no? Ya se vuelve profesional en el tema de que ya no son karts, sino son coches ya grandes, ¿no? Y de superturismo y demás. También corrió en NASCAR y así. Y él es el que, conociéndome a mí en karts, sabía cómo manejaba y sabía que me gustaba. Y él es el que me mete la espinita y me ayuda a conseguir un Chevy. Y me dice, pues, prueba, ¿no? Vemos cómo te va y empezamos a platicar y a conseguir patrocinadores y, pues, a que te guste, ¿no? Pues, si te gusta, pues, ya empiezas a correr. Y sí, la primera carrera quedamos en primer lugar, ¿no? Llegué y hice... ¿Y con qué competiste esa primera carrera? Hice... Ese fue en el autódromo, con Tiger Racing, en el autódromo Hermanos Rodríguez, en México. Iba de Coequipera del Pelón Espinosa, que es un piloto que corre en... Es de Aguascalientes, pero la verdad es muy bueno y es muy famoso en la Copa Noti Auto, en esa categoría. Porque, pues, la ha corrido, yo creo que, muchos años, ¿no? Y él es el que me... como que me mete a ese tema. De hecho, ya después, el equipo adquiere el Chevy y lo empezamos a armar y a desarrollar para que yo lo pueda correr. Y normalmente, en desarrollar un coche te tardas más o menos un año. Entonces, a mí me sirve para practicar y para ver que realmente esto sea lo que a mí me gusta. Y la verdad es que también traigo la filosofía muy clara de mi papá, que si vas a ser barredero, sé el mejor barredero, ¿no? Y si vas a ser piloto, pues, tratas de ser el mejor piloto. Y entonces, estoy metidísima en eso. Me preparo físicamente, mentalmente, y, pues, entreno todos los días para poder hacer un buen papel y llegar y, pues, estar dentro del top 5 casi siempre. Que te ha ido bastante bien. Sí, la verdad es que sí he tenido esa suerte. Muy bien. Entonces, vamos a un corte, señor Martín, y regresamos. Oye, pues, estamos de regreso. Oye, platiquemos ahora de la preparación. ¿Qué haces? ¿Cómo te despiertas? ¿Desde temprano te vas a entrenar? ¿Qué tipo de ejercicios haces? Cuéntanos un poquito acerca de esta vida del piloto. Sí, fíjate que entrenar en un coche como tal no se puede hacer todos los días, ¿no? O sea, si lo puedes hacer, yo creo que es como tal vez un día antes de cada carrera o tal vez una semana antes de cada carrera. Porque, pues, es muy caro, ¿no? Económicamente hablando, sí es caro. Entonces, lo que hacemos los pilotos normalmente que estamos bien enfocados porque hay de todo también, ¿no? Bueno, yo me levanto temprano y me voy a entrenar literal como un par de horas diarias. Es entrenamiento funcional y también corro un poco, no sé, cinco kilómetros diarios, si se puede, haciendo cardio. Le dicen entrenamiento de alto rendimiento, ¿no? Para deportistas de alto rendimiento. Porque necesitas entrenar muy bien ciertos músculos para poder aguantar, manejar un coche a ciertas elevaciones de... Bueno, vas en un clima o, bueno, a una temperatura muy elevada. Entonces, tienes que tener mucha resistencia y mucha fuerza para poder controlar el auto y que tu cuerpo aguante esas temperaturas altas, ¿no? Normalmente dentro de un auto de carreras, por ejemplo, en los de NASCAR yo creo que sí van entre de 45 a 50 grados dentro del auto. Entre el casco, la balaclava, el Nomex, los guantes y aparte el motor del coche, pues, vas muy caliente. Por ejemplo, en los superturismos en los que yo corro yo creo que hemos de ir como a 40, 45 grados, no es tanto. Porque, pues, un V8 como un NASCAR, pues, sí, se calienta más, ¿no? Que un V4, o sea, bueno, que un cuatro cilindros, etcétera. Y, pues, ahí estamos. Estoy entrenando diario, trato de no faltar definitivamente una alimentación sana, ¿no? Balanceada realmente. Y ya es lo que todo deportista hace, yo creo, ¿no? Lo normal. Interesante. Oye, ¿cuáles son tus redes para que las personas que están escuchando la entrevista y viéndola también, y a Jorge dice, oye, no la conocía o ya me interesó por saber un poquito más de ella? ¿Dónde te siguen? Sí, nos pueden seguir, bueno, me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy como Dana Rus, R-U-Z, así es mi apellido. Ahí en todas, estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahí estoy como Dana Rus. Y también los invito a que nos sigan en las páginas de Tiger Racing RT, para que conozcan al equipo, que también es poblano y que nos echen porras, ¿no? Y, pues, obviamente, invitarlos a que apoyen el automovilismo y que cuando vengamos a Puebla, pues, nos vayan a ver, obviamente. Claro. Oye, ¿cuáles son tus próximos eventos? ¿Qué viene para tu carrera este año? Este año, bueno, la próxima semana, el 11 de junio, 11 de junio, es que me confundo, está el Speed Fest, que es un gran evento, es en la Ciudad de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Ahí vamos a correr, es un evento que corre en siete categorías diferentes, en donde están desde los Supercopa, que son los Mercedes, pasan por los Tractos, los F5, los Superturismo, ¿no? Todos sus números, Superturismo Lite, Superturismo 1, Superturismo 2. Este, y pues, y también los TC2000, ahí también voy a estar corriendo dos categorías, que es la Copa 1.8 y TC2000, compartiendo el auto con Ciara. Ajá. Y, pues, va a estar padrísimo, al final va a haber un concierto en Molotov, también, muy padre, y, pues, que lo sigan, para los que puedan ir, obviamente son súper bienvenidos al Autódromo, es el sábado, empieza desde temprano, literal, y acaba a las 12 de la noche, ¿no? Ya cerrando con el concierto del Supergrupo. Claro, claro. Y, este, y ahí vamos a estar corriendo la próxima semana, para que nos sigan tanto en redes, como en la página de la Copa Noti Auto, ahí pasan las carreras en vivo también. Eso está padre, para que podamos verte, y obviamente ver a todos los pilotos que están trabajando ahí. Sí. ¿Y cómo ves el público de automovilismo en México? Cuando viene la Fórmula 1 se llena, pero sé que hay mucha gente que ni le gustan, nada más van por ahí, ¿no? Pero, ¿cómo ves un público fiel, ha ido creciendo? ¿Cómo está nuestro país? ¿Sabes qué pasa? Que hay mucha gente que le gustan mucho las carreras y que sí sigue, ¿no? O sea, tengo muchos seguidores que, literal, van a todas las carreras, sean en donde sea, o sea, son fans de Hueso Colorado, y sí, sí van, pero la realidad es que va muy poca gente todavía, por el tema del COVID de por sí, como que muchas cosas bajaron, y esta es una de ellas, ¿no? Y ahorita, precisamente por eso, la Fórmula 1, la verdad, y el tema de Checo está ayudando mucho a que la gente, como que se vuelva a enganchar o que se enganche más, ¿no? Pero también, pues, muchos no entienden el tema, ¿no? Y tienen ahí su punto de vista muy raro con respecto a Checo, ¿no? Por ejemplo, y aquí igual, o sea, hay seguidores como todo, por ejemplo, ahorita fue en Nascar en Chihuahua y estuvo lleno, porque esa carrera es muy padre, es nocturna, ¿no? Y pues hay muchos que saben, regalan los boletos y pues van y se divierten, la verdad, yo los invito a que apoyen y vayan, porque, pues, puedes ir con la familia, es un ambiente súper bonito, puedes ir y pasártela muy bien, así como van al fútbol, también pueden ir a ver las carreras y es más divertido. Claro, ¿no? Sabien, sabien tú que dominas este tema. Oye, como última pregunta, y obviamente nos quedan ya un par de minutitos, como embajadora de este deporte, ¿qué nos podrías compartir como para aprender a ver el automovilismo, ¿no? Como dice mucha persona que no sabe, va a la Fórmula 1, va a hacer otro tipo de cosas, pero está ahí. Pero para alguien que se quiera enamorar del automovilismo, ¿qué hay que ver? Pues que sigan a los pilotos, ¿no? Que se empaten de qué pilotos son los que corren, que tal vez investiguen qué son los autos que corremos, qué traen, ¿no? Y también, simple y sencillamente, que vayan. O sea, tienen que ir al autódromo a ver qué se siente la adrenalina, que escuchen los motores y no es más que un gusto literal. Lo pueden ver en la tele, es muy sano, es muy divertido, es para pasar un buen momento, es familiar. Entonces, está muy padre. O sea, la verdad es que el tema de las carreras es como todo, también es muy pasional, ¿no? Y, pues, te clavas tan solo con las carreras que hay y los rebases que se hacen y los coches que van. Entonces, está muy padre. Yo los invito a que vayan a las carreras. Ya con eso te enamoras. Con que vayas a una carrera te enamoras, ¿no? No, y además, aquí en Puebla tenemos un autódromo. De primer mundo, además, sí. Ahí sí hay autódromos. Entonces, sí es fácil acercarse a este tipo de prácticas. Sí, está a 20 minutos, ¿no? Y la verdad es que traen carreras muy interesantes. Vino la Fórmula E el año pasado. Este, creo que este año también. No, ya viene también la Fórmula 1 pronto. Entonces, pues, ahorita que un mexicano está ganando y que lo está haciendo muy bien, pues, apoyen. Porque la verdad tenemos un muy buen nivel y hay pilotos muy buenos. Y, por ejemplo, hay unas carreras muy emocionantes. Entonces, síganos en redes y vean qué divertido es. Ok. Oye, para concluir, redes nuevamente, ¿dónde te siguen? En DanaRuz, R-U-Z, ahí estoy. En Instagram, Facebook y Twitter. Si quieren seguirme, ahí estoy. Claro, claro. Y también los invito a que sigan a Tiger Racing RT. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Dana. Y la invitación abierta para que regreses y nos vayas contando, obviamente, tus triunfos. Estaremos muy al pendiente de tu carrera. No, a ti, Dani, mil gracias por la invitación. Gracias por escucharnos. Les mando un saludo a todos y quiero agradecerle a mis patrocinadores. Soy embajadora Gates, entonces quiero agradecerle a Gates, a Baby Sons y a Tiger Racing por el apoyo que me dan. Muchas gracias. Y gracias, Don Martín y Duval, que andan por ahí en Controles Técnicos. Mi nombre es Daniel Fajardo y nos escuchamos en la siguiente edición. Adiós. 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 Adiós.